de este video y antes de decir PASTE quieres que te dé un ataque al corazón verdad probablemente mis haters vayan a amar esto porque dice ataque al corazón pero bueno si amigos así que empecemos o sea creenme que solo compre como 6 bebidas energéticas solo 6, no me he alcanzado para mas estoy nervioso primero primero vamos rayos trataré de quitarle esta madre a esta cosa listo fuera fuera ahora es que no se ve bien porque bueno lo voy a poner aquí ojo como el PASTE es muy débil trataré de abrirlo con esta pluma ojo aquí está mira para que no vea Monster vamos a ver un poquito oh oye está muy buena está muy buena está muy buena es que no se si si se lo doy toda primera cosa primera cosa horrible asquerosa segunda cosa asquerosa estas madres no se como pero de que las tira las tiro las tiro ¿saben? o sea de que las tiro las tiro ojo ojo o sea te tomas esto te mueres segunda cosa listo estoy estoy nervioso ¿saben? o sea estoy súper nervioso siento que me voy a morir me voy a morir ojo ojo mira muy bien ahora que tenemos esta cosa mezclada y ojo que faltan más faltan ya solo me faltan tres monsters ahora que tenemos esta cosa mezclada y lista para morir listo para que llegue a tu corazón yo no tengo con que mezclarlo no tengo nada con que mezclarlo así que trataré de hacer esto porque ¿saben? o sea no tengo nada con que mezclarlo y una vez tomado esta madre de la muerte una vez teniendo en nuestras manos la bebida de la muerte vamos a proceder para que vean así que basta no basta no basta no cállate vamos a intentarlo no sé me ven es que no se me va por la mano así mejor ¿no? a ver es que sabe a muerte aquí les digo sabe a muerte sabe a muerte sabe bien o sea es todo es todo yo creo que me faltaban más me faltaban más una dos tres así que bueno esto ha sido todo el video mezcle esta cosa de la muerte y así salió espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta el próximo video adiós vamos a ver